Saludos enfermos, nos encontramos en el local Acomicon 2024, en esta oportunidad les traigo todos los cosplays, y quédate al final para que veas el concurso, bienvenido, está seguido. La cápsula de Vegeta y el traje de Vegeta. ¡Hola América! ¡Hola América! ¡Five dollars! ¡Aww, let's be playing! ¡Oh, el Mataroti! ¡Yay! ¡Woooh! ¡Good! ¡Thank you! ¡Suscríbete! 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 Hey, ¿qué es tu nombre? Soy Lucas Amor. Bueno, con los dos de los campeones, ¿Han la Chevroletta? ¡Cuál es Spider-Man! ¡Cuál es el que el que se llama! ¡Quieto, espiáplate! ¡Quieto, espiáplate! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!